Bueno, pues con estas palabras tan emotivas que han hecho ya la presentación también con los ganadores y que se dan cita también, bueno, pues representación del Ayuntamiento de Marbella, el señor Porcuna. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que Marbella sigue en auge en todas las ciudades, Marbella se sigue escuchando por todas las cosas que se hacen a lo largo del año, pero yo creo que el potencial que es la gastronomía hoy juega un gran papel también junto, fusionándose con el golf. Sí, bueno, nosotros tenemos una oferta absolutamente complementaria, quiere decir que el hecho de venir de vacaciones a Marbella con el objetivo de jugar al golf, pues no impide, al contrario, fomenta el que se use otra parte de la oferta que tiene Marbella. Tiene una oferta gastronómica magnífica, es cierto que tenemos cuatro restaurantes con estrella Michelin, a los que hay que destacar y reconocerle el mérito, pero también es cierto que tenemos otros muchos restaurantes con una variadísima oferta, magnífica, de calidad, sin descartar que alguno de ellos pueda ser estrella Michelin en el futuro, pero donde pueden encontrar cualquier visitante, el complemento perfecto a un día de golf. Estábamos hablando antes de que tenemos un clima magnífico, tenemos unas instalaciones, este año precisamente ahora cumple 25 años Santa María, es un campo con solera, es un campo con tradición, es un campo donde su dirección, su gerencia, Alisa y Saudí, ha empeñado una parte del esfuerzo en convertirlo en uno de los campos de referencia a nivel internacional. Eso hace que ese cliente que viene aquí a visitar este campo, cualquiera de los otros que hay en Marbella, complete su vida, su actividad en Marbella, con la visita a otra parte de nuestra oferta y todo al final, pues de alguna manera se retroalimenta. El golfista que viene a jugar al golf y que va al restaurante, muchas veces hace que el que viene buscando la oferta a lo mejor gastronómica o de playa, termine conociendo que en Marbella hay unos magníficos campos de golf y decida volver para jugar al golf. Al final, tenemos que complementar de alguna manera la oferta de la que disponemos para dar a conocer a todo el mundo aquello que más le pueda interesar, pero también explicarle que hay algo complementario, que hay algo que le va a cubrir su ocio nocturno, su ocio diurno, su ocio a cualquier hora, a cualquier día de la semana, que tenemos una magnífica planta hotelera. Si lo unimos todos, resulta que Marbella es una de las ciudades a nivel internacional con más capacidad turística por los atractivos que reúnen. Yo tengo que agradecer en este caso hoy aquí a Santa María Golf y a la organización Marbella All Star el esfuerzo que hacen, porque es una iniciativa privada y ellos están al pie del cañón para conseguir que eventos como este destaquen las fortalezas de Marbella, aparezcan muchos medios de comunicación, como en vuestro caso, y podamos enviar el mensaje de que seguimos siendo una ciudad muy competitiva, que cada día vamos mejorando y que estamos a la cabeza de la oferta internacional turística. Muchas gracias. Bueno, saludamos también. Hola, buenas tardes. Bueno, es un campo precioso, como bien ha dicho el señor Porcune, como estamos viendo nosotros mismos, que hemos ido con el buggy hace todo el recorrido. Es un campo de cuántas hectáreas? De casi 50 hectáreas, son 18 hoyos, son casi 50 hectáreas. Y el campo, la verdad, mucha gente habla bien de nuestro campo, estamos contentos. Y espero que ahora que la economía está mejorando, esperamos que aumenten o vienen más jugadores a la Costa del Sol. Nosotros aquí hacemos todo el esfuerzo para que vienen. Estamos siempre preparados para recibir a la gente. La verdad, hoy nos encanta colaborar con All Stars y recibir esta cantidad de cocineros y de la gastronomía de Málaga. Agradecemos también la presencia de don Javier Porcuna, aquí por parte del ayuntamiento. Y la verdad, todo esto, juntos, y creo que, como decía antes Javier, podemos hacer de Marbella más importante de lo que es todavía, o que es importante, por supuesto, y yo creo que podemos recuperar la economía antes que las demás ciudades, seguro. ¿Qué le diría a los jugadores de golf para que vengan a jugar a este campo, a Santa María Golf? Yo le diría que somos los mejores, modestamente hablando, pero al final, que tenemos aquí varios campos de golf y cuando vienen siempre encuentran ellos sitio para jugar. que vienen aquí porque somos una destinación de golf, no vienen por Santa María, que esto sí queda claro, importante. Pues muchísimas gracias, enhorabuena y felicidades, que estáis de aniversario y os la vi ganábamos, apurso, gracias. Gracias.